Tienes que confrontar tus miedos y siempre estar buscando hacer lo opuesto a lo que harías, a lo opuesto a lo que normalmente harías. Esa es la manera en que uno cambia, diciendo que sí, fluyendo, rindiendo, pasando tanto tiempo como sea posible con ojos cerrados. Eso sería la cosa más importante. Porque más ustedes van para adentro, más va a ser revelado. Y más se ha revelado, más van a poder cambiar. No pueden pensar su camino a la libertad. Tienen que estar aquí. Tienen que estar presentes. Tienen que estar enfocados en el amor. Y todo aquello que no sirva va a aparecer. Y en vez de estar saltando a un drama siempre, intenten ir más profundo. En vez de hacer lo que siempre hacen, intenten ir más profundo. El problema con algunos de los estudiantes más antiguos es que cualquier cosita que sucede y saltan a expresar enseguida. ¿Por qué están adictos a expresar? Y ahora tienen que empezar a ver esto. Estamos enfocados en la conciencia. Para las personas más nuevas, está bien así como lo hacen. Anoche te escuché atentamente cuando decías que no vayamos a expresar por cualquier bobada. Y sí, es verdad. Creo que muchas veces me he vuelto adicta a tener al maestro frente a mí. Esta no es una pregunta. Solo contarte que me comprometo a estar más conmigo y buscar las respuestas dentro de mí. Eso es tan importante. Y todos ustedes tienen que escuchar esto. Por eso yo les mostré ser el Buda. ¿Por qué? Porque es tan cortito. Porque ese es todo el punto. De eso se trata. Es cortito. No hay una explicación grande. Solo aquello que estás eligiendo. ¿Qué es lo que estoy eligiendo? ¿Qué es lo que estoy eligiendo? Porque la afuera va a estar cambiando eternamente. Y si tú no estás presente no vas a poder ver a la víctima. Tú tienes que poder ver a la víctima. Así. Ah, ese es mi patrón. Ve más profundo entonces. He estado llorando y gritando por eso por años. Ve más profundo ahora. Hay que ir más allá de eso. porque ese disparador está siempre ahí presente. Pero tú te tienes que conocer a ti. Conoce tu experiencia humana. Y después te eliges algo más grande. porque no va a cambiar eso. No va a cambiar. Tú tienes que cambiar. Y cambiar tiene que ser la dirección de tu foco. Adentro y afuera. ¿Adentro o afuera? Cuando estoy con tanta gente a mi alrededor es más difícil para mí anclarme. ¿Qué sugieres? Es la energía. Y tienes que ser consciente de eso. Estás flotando en la energía de todo el mundo. Pero también eso significa que estás elevando tu conciencia. Y eso es algo grandioso. Pero tienes que elegir estar presente. Para Annie, para iluminarse, para llegar a iluminarse, cada diez segundos métete en tu cuerpo, métete en tu cuerpo, métete en tu cuerpo. Así fue. Tú tienes que ser el isha externo. Meterme en mi cuerpo, meterme en mi cuerpo, meterme en mi cuerpo. Y simplemente estar ahí. Y una vez que estés ahí vas a vivir ahí. Una vez que estás ahí vas a disfrutar estar en casa. Una vez que estás ahí puedes sanar. Así que esta vibración tan alta está cambiada. Está cambiando. Pero tienes que estar presente. Y lleva trabajo. Pero con amor. Con amor. Oh, fuera de nuevo. Adentro, enclarse. La profundidad del ser. De vuelta. Y reconozcanlo. ¿Tú lo reconoces cuando estás fuera de ti? ¿Lo puedes ver? ¿Tú puedes ver que todo aparece un poquito distante? ¿Lo puedes ver eso? Tienes que poder reconocerlo. Tienes que conocer las señales. Porque siempre hay señales. Hay señales físicas. Hay un sentir. Reconozcan eso. Y después en el momento que lo ves cambia. Ahí está. Porque esa es otra adicción. Que viene del miedo. Los niños. Hacen eso. Se separan. Estate consciente. Me doy cuenta que estoy apegadísima a mi madre. Siempre busco su aprobación. A pesar de que ya soy grande. Quiero cortar con eso. ¿Me ayudas, por favor? I can see that I'm so attached to my mom. I always look for her approval. Even if I'm grown up now. I want to cut with that. Can you help me, please? Todo el mundo está apegados a sus madres. A su aprobación. A la madre. Al padre. Porque son áreas principales que aprendemos. Y es así como aprendemos a manipular. A cambiar. A encajar en la cajita. En el casillero. Es ahí donde lo aprendimos. Entonces, en realidad, no es tu mamá. No es en realidad tu papá. Sino que es el programa de la experiencia humana. Y si la puedes reconocer. Vas a poder tener una respuesta diferente. Y en vez de pelear. Y quejarte. O engancharte. ¿Qué es lo que haces que sea diferente? Vas más profundo dentro. Tienes que ver las respuestas habituales. Tienes que ver las respuestas habituales y las cortas. Porque eso es tu experiencia humana. Necesito que tú me ames. Necesito tu aprobación. ¿De verdad necesitas? Ve más profundo. Ah, no, no necesito. Necesito mi propia aprobación. Mi propio amor. Necesito mi experiencia divina. Aquello que no cambia. Mi conciencia es estable, pero muchas veces me engancho aún cuando siento que alguien me desaprueba. Alguna sugerencia. Mi conciencia es estable. Pero a veces me siento que alguien no me aprueba. ¿Alguna sugerencia? Es la misma sugerencia. En realidad es la misma sugerencia. Vuelve a ti. Tienes que ver que la única cosa importante es que te amece. Tienes que ver que la única cosa importante es tú amándote a ti. Tú siendo lo mejor de ti contigo. Es la única cosa que realmente tienes que elegir. Y desde un lugar de amor. No desde un lugar de arrogancia. Oh, no me importa. No así. Ah, veo que soy afectada. Bien, aquí estoy. Aquí estoy. Amándome a mí. Eso es lo importante. ¿Tú te apruebas a ti? Sí. Ok. Entonces. ¿Dónde estoy yo? Ah, no estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Esta es la casa de la aprobación. Esta es la casa del descontento. Esta es la casa de tu madre. Esta es la casa de Dios. ¿En qué casa quieres vivir? Oh, quisiera que esto no terminara nunca. Gracias, Isha, por tanto amor. I wish this never ends. Thanks. It just started. Acaba de comenzar. Me afecta demasiado ver sufrir a las personas y no sé qué hacer. ¿Me ayudas? Me afecta demasiado para ver a las personas sufriendo y no sé qué hacer. ¿Puedes ayudarme? Sana a tu propia víctima. Sánala. Y después vas a poder percibir la perfección. Es algo increíble. Porque siempre estamos sufriendo por el afuera. Y en realidad nos sirve. Nos sirve a la afuera. No nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra víctima. Porque vemos víctimas por nuestra propia víctima. Pero cuando nos amamos a nosotros mismos y conocemos nuestra propia grandeza, ¿qué es lo que vemos? Creadores, maestros. Un potencial ilimitado. Y es eso lo que tienes que ver. En ti mismo. Y en todos los demás. Yo nunca veo víctimas. Nunca. Empujo. Despierto a la gente. Los sostengo hacia lo alto. Antes. Todo el mundo era una víctima. Siempre estaba marchando por las víctimas. Políticamente tratando de salvar a las víctimas. Pero cuando me sané a mí misma. Entonces vi a Dios en evolución. Vi la ilusión del sufrimiento. Eso es libertad. Si tú lo puedes ver. Y ser compasivo aún. Estar y seguir conectados. Que te importe. No estar arrogante e indiferente. Pero viendo. Esa es la cosa más nerviosa. Porque entonces de verdad puedes ayudar. Si quieren ayuda. Algunas no quieren ayuda. Y entonces haces esto. Pero si estás sufriendo. Sana a tu propia víctima. Quiero dedicar mi vida a seguir expandiendo mi conciencia. Y dar eso a toda la humanidad. ¿Es eso lo que sienten los maestros? Pregúntale eso. La vibración de mi conciencia se alinea automáticamente cuando estoy frente a alguien con una conciencia más elevada. La vibración de mi conciencia alineó automáticamente cuando estoy en frente a alguien con el nivel de conciencia más elevado. No es que se alinea. Pero si se mueve, se eleva hacia eso. Más alta la conciencia. El nivel más alto de la conciencia siempre está atrayendo. Así que eso que está atrayendo. Todo lo que queda, permanece vibrando en una frecuencia más baja. Eso empieza a desaparecer. Entonces, no es que va y lo alinea automáticamente. Sino que se acerca hacia eso. Se mueve hacia eso. Y para poder llegar ahí, empieza a eliminar todo lo que nos sirve para eso. ¿Qué nos impide iluminarnos? La iluminación es un velo. Y es el velo más finito que existe. Mantener ese velo lleva un control extraordinario, un sufrimiento muy grande, la inhabilidad de estar presentes en el momento, porque tiene que controlar la fragilidad. La única cosa que requiere despertar es soltar el velo. Pero pensamos que el velo es tan importante porque nos da la ilusión del control. Y sin control, no existo. Y si yo no existo, nada existe. La mentira mayor. Porque cuando cae el velo, te das cuenta que en realidad nada existe. Más que tú. Y que tú eres eso. Pero el miedo a soltar ese yo soy, el miedo a soltar eso, el miedo de no existir, es el miedo más grande que tiene la humanidad. Y eso se llama el ego. Es muy frágil. Es muy complicado. Es muy complejo. Y muy tramposo. Es el ladrón en la noche. Completamente. Que viene de toda dirección. ¿Se acuerdan lo que les decía de Buda? Cuando paró, simplemente paró. Y simplemente paró. Y paró. Y paró. Y después empezó a reír. Cuando despiertas, el miedo desaparece. Cuando te escucho en los darsans, me expando. Como que soy más grande que mi cuerpo. ¿Esto de alguna manera influye en mi conciencia permanentemente? La cosa es que siempre estamos buscando una respuesta. Siempre estamos tratando de medir todo. Viendo a ver si estamos teniendo éxito. Viendo a ver si lo estamos haciendo bien. si estamos logrando. ¿Por qué? Porque creemos que la iluminación es algo que tenemos que obtener. O que la conciencia es algo que tenemos que obtener. Y es exactamente lo opuesto. Es algo que tenemos que ser. Que ser. Cada foco en la conciencia eleva la conciencia. Porque esa es tu intención. Estás creando todo tú. Si estás enfocado en eso. Estás creando eso. No hay una fórmula. Una fórmula específica. Sino que es una intención. El sistema. Es una fórmula perfecta. Es la iluminación. Pero cómo se desarrolla. Depende de cada individuo. Pero la intención es importante. El sí es importante. Y eso es lo único que es importante. Yo tengo un sí. ¿Cómo va a ser para que el mundo entero pueda experimentar el amor conciencia? El mundo entero es amor conciencia. Eso es lo único que hay. Dios, 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 Dios. Amor conciencia. Es la única cosa real. Es la única cosa. Despierta. Rompe el velo. Y vas a ver el amor en todas partes. Todo es amor. Es lo único que existe. Es la única cosa que existe. Esto crea la ilusión de dualidad. Pero todo lo demás es amor. Incluso la ilusión de dualidad. La fábrica, el material de eso es puro amor. El material es amor. El velo es amor. Es todo amor. Es un juego. Es como si fuera una obra. Estás esperando que alguien levanta el telón. cuando tomé el seminario nunca pensé que experimentaría tanta felicidad, tanta belleza y amor. Esto sigue creciendo. Esto sigue creciendo. Cuando tomé el seminario nunca pensé que experimentaría tanta felicidad, belleza y amor. Esto continúa creciendo. Espero que sí. Espero que sí. Me cuesta bastante soltar el demostrar que tengo la razón. Pero quiero hacerlo ya. Pero quiero hacerlo ya. Alguna sugerencia. Es muy difícil para mí dejar de dejar de demostrar que estoy correcta. Pero quiero hacerlo ahora. ¿Alguna sugerencia? Deja de pelear. Deja de pelear. Deja de pelear. Dí que sí. Surrenda. Ríndete. Estate dispuesta a estar equivocada. Las personas que siempre tienen razón son aquellas que están dispuestas a estar equivocadas. ¿Por qué? Porque no están apegados. Porque el apego siempre tiene razón. Si tú estás apegado a una idea, puedes apostar tu vida a que estás equivocada. Es por eso que estás peleando. Porque no estás seguro. El amor jamás hace eso. Jamás, jamás. Da y suelta. Va así, así, así. No, 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 no. Ah, bueno. ¿Y qué sucede? El universo hace eso. Tal vez estaba equivocada. Tan poco importante. Tan poco importante. Y es un hábito tan horrible, ¿no? Porque es puro ego. Puro ego. Y eso es lo que pasa entre países. Todo el tiempo. Ahora a través del Twitter lo hacen. Es muy ridículo. El cómo necesitamos tener razón. Como niños tontos. ¿A quién le importa? ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es lo que es equivocado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo me identifico a mí a través de él tener razón. Yo me identifico a mí porque soy inteligente. Me identifico a mí porque soy superior. Me identifico a mí porque soy poderoso. Claramente, no tengo idea quién soy. Porque no habría tantos aspectos para identificarme. Simplemente estaría feliz estando aquí ahora. Dando. Siendo el amor. Así que tienes que ver al ego. Pelea. Necesita tener razón. Mata para tener razón. Literalmente lo hace. Así que define quién quieres ser. ¿Quieres tener razón o estar feliz? Simple. Cuando tenemos esos lugares ciegos, donde no podemos ver con claridad, ¿qué debemos hacer para poder verlos? Simplemente pide verlos. Y eso es tener disposición. Ese gran sí. Yo tengo miedo. Pero quiero ver. Quiero cambiar. Estoy abierto. Voy a ir hacia adentro, dentro, dentro, dentro. Porque eso es lo que yo quiero. Quiero dejar ir mis limitaciones. Donde sea que haya un área gris. Donde sea que haya un poco de sufrimiento. Donde sea que haya un poco de víctima. ¿Qué es lo que haces? Simplemente te abres. Quiero ver. No quiero que nada me toque. Que nada me cause miedo. Que nada me cause separación. Quiero ser las acciones de la unidad. Quiero vivir en esa vibración, en esa libertad. Simplemente lo pides. Y te rindes. No puedes a través del pensamiento entenderlo. No lo puedes hacer a través del pensamiento. Es imposible. Es imposible. Tu libro de Aiko es maravilloso. Una aventura de un grupo de chicos, pero con tanta profundidad. Quisiera que todos lo leyeran. Nos hables un poco de cómo lo creaste. Tu libro de Aiko es tan maravilloso. Una aventura de un grupo de niños con tanta profundidad. Podría que todos leerlo. ¿Puedes hablar de cómo lo creaste? De verdad. Ese libro para mí fue tan simple. La historia vino, me vino, y seguía viniendo, y venía, y venía, y venía, y venía. Y yo hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y tipeaba, 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 tipeaba. Y de verdad, terminó como en una semana. Porque cuando yo empiezo a hablar, no sé si han notado, pero me encanta hablar. Y tengo este cerebro tan loco, que tiene fantasías. Y era como que era fantasía y un recuerdo. Pero no. Era fantasía. Pero... Fue ahí donde terminó. Después necesité muchísima ayuda para armarlo. Porque nunca habíamos hecho una novela nosotros. Así que tuvimos que preguntar a gente profesional el cómo armar, agarrar ese desastre que salió de mi boca todo junto. Una gran historia. Pero totalmente no profesional. Arthur no sabía. Yo no sabía. Yo sabía cuando las cosas estaban mal. Y lo leía, decía, no, esto es muy mal, muy mal. Así que pasamos por un editor. No le gustó. Y después se lo enviamos a la sobrina de Satya. Y ella lo arregló muchísimo. Fue fantástica. Ella es una escritora brillante. Pero no estaba feliz todavía. Y después se lo mandamos a otra escritora. Y finalmente... tuvimos el producto final. Y creo que es una historia muy linda. Porque la cosa es... que la puedes sentir, ¿verdad? Lo puedes oler. Lo puedes ver. Porque yo quería que fuera una película. Y quería que los niños... pudieran hacer algo que nadie había hecho nunca antes. Y eso era tomar responsabilidad... por el afuera. Yo soy eso, yo soy eso, yo soy eso, yo soy eso. Así que el concepto era totalmente nuevo. Y la destrucción de Atlántida... era celebrada. Como que la muerte era celebrada. Porque llegaron a un nivel tan alto de conciencia... que necesitaron destruir todo... antes de que desapareciera la ilusión. Así que fue un logro celebrado. Que es un concepto totalmente diferente. Así que me encanta este libro. Pero de verdad... mucha ayuda recibí. De verdad. Mucha, mucha. mucha. Tenía un fuerte deseo de hacer... el entrenamiento de maestros. Pero últimamente se instaló la duda... y muchos pensamientos... de mucho miedo a inseguridad. Me ayudarías, por favor. I had a deep desire of doing teacher training. But lately, the doubt got in my mind... and a lot of thoughts of fear... and insecurity. Can you help me please? No necesitas ayuda. No necesitas ayuda. Solo necesitas ir más profundo. Y si tiene que ser, será. Porque la claridad te va a venir. Es aterrorizador absolutamente... elegir esto. ¿Por qué? Porque tienes que soltar el yo. Y el ego tiene un millón de razones para no hacerlo. Un millón de razones. Recuerdo cuando yo lo decidí. Recuerdo que lloraba, 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 lloraba. No quiero hacer eso, no quiero irme de Australia, no quiero, no quiero... no quiero soltar mis apegas, no, no. Entonces alguien dijo, no, no hagas. Siempre tengo que hacerlo. Porque yo sabía en mi corazón que lo tenía que hacer. Yo tenía que despertar. Yo tenía que despertar. Pero yo lo sabía aquí. Así que esto decía lo que fuera. Y me quejaba, quejaba, quejaba. Mi carrera, mi dinero, mi propiedad, mis amigos, mis amantes, lo que sea. Y después al final... Este. Este. Porque quería ver más allá. Quería vivir sin sufrimiento. En libertad absoluta. Y esta voz era súper fuerte. Hora de despertar, hora de despertar, hora de despertar. Así que se supone que si tienes que despertar y si esto es para ti, no vas a tener otra opción. No habrá otra opción. Así que deja de entretener tu cabeza. Deja de hacer el sí, no, el sí, no, el sí, no. Y suelta. No necesitas tomar ninguna decisión. Solo te vas a encontrar a ti. Y no estás muy lejos. Así que suelta. Solo suelta. Y si se supone que tiene que ser, gira súper claro. Súper claro. No habrá dudas. Pasa a llegar al punto en que simplemente... Pero no es para mucha gente esto. No, no es para muchos. Estoy feliz en este camino de amarme. Pero a veces siento que llegué muy tarde. Y ya tengo muchos años. Y hubiera querido encontrarte antes, Isha. Sé que no puedo hacer nada al respecto. Tal vez sí. ¿Qué me sugieres? I'm very happy in this path to love myself. But many times I feel that it's too late. That I'm so much old. And I wanted to find you before, actually. And what can I do about it? Or maybe yes. Muy bueno que estés en el momento presente. No avances con arrepentimientos. Este es el momento. Y es el único momento que en realidad importa. Todo lo demás fue todo el paisaje. Que en realidad no importa. Es tan gracioso. Porque cuando tú sanas... Yo creo que esto se lo debo haber dicho un millón de veces, Isha. Pero cuando tú miras hacia atrás. Como que eso no tenía nada que ver contigo. La miras así. ¿Qué fue eso? ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Por qué hacía esas cosas ella? Ahora tengo que leer un libro, Isha. Para acordarme las cosas que yo hacía. Es como una fantasía, ¿no? Porque cuando empiezas a vivir en el momento. Cuando tú empiezas a amarte. Esa es la única cosa importante. Este momento. Y nunca es demasiado tarde para eso. Es ahora. De verdad, ahora. Y llegas a una cierta edad. Y llegas a una cierta edad. En el que realmente estás listo. ¿Me voy a amar a mí? Sí o sí. Es lo único que importa en realidad. Miren a Satya. ¿A qué edad empezaste? A los 70. 64. Cuando tenga 64. Cuando tenga 64. El sueño de toda mi vida es ser madre. Tengo 40 años y he hecho de todo para quedar embarazada. Tratamientos carísimos, de todo. Siento que el tiempo me juega en contra y estoy desesperada. ¿Me podés ayudar? El sueño de toda mi vida es ser madre. Y estoy ya 40. Y he hecho todos los tratamientos para estar embarazada. Muy caros. Todo. Y siento que el tiempo va contra mí. Y estoy en desesperación. ¿Puedes ayudarme? Ten más sexo. Y menos desesperación. Suelta la desesperación. Tener un hijo. No te va a hacer feliz. Es un momento futuro eso. Tú tienes que ser feliz en este momento. Es la única cosa importante. Imagina. Todo ese estrés. Ni siquiera podés disfrutar del sexo con eso. Lo único que estás pensando es bebés y quedan embarazadas. O en mi ovulación. ¿Es el momento correcto? ¿Es el momento correcto? Vamos, vamos, vamos. Suelta. Disfrútate. Y es ahí cuando va a suceder. Y si no sucede, adopta. Es bueno reprimir la risa. Soy algo burlesca. Y a veces me dan ganas de reír en momentos muy inadecuados. Pero por un tema de respeto contengo la risa. Me parece que tú tendrías que decidir eso. ¿Y por qué es que te ríes, te quieres reír en los momentos más inapropiados? ¿Por qué? Porque te pones nerviosa, ¿eh? Porque te asustas. ¿Por qué vas a estar riéndote en esos momentos si algo no está yendo bien para alguien? Tienes que dar una miradita a eso, ¿no? A veces la gente se ríe porque está nerviosa. Tienes que ser verdadera contigo. Seguro es buenísimo reírse. Es natural reírse. Annie rompió sus anteojos esta noche. Se le salió el imán. Y se lo estaba tratando de poner. Y yo me mataba de risa. Y se enojó tanto y me gritaba. No es gracioso, no es gracioso. Y por supuesto que fue gracioso. Se tienen que reír. Se tienen que reír. ¿Qué es la claustrofobia? Se supera con las facetas. ¿Qué es claustrofobia? Tal vez, tal vez, algunas personas lo han logrado. Es algo horrible la claustrofobia, ¿no? Porque te trae como ataques de pánico, ¿verdad? Pero he visto personas que lo han sanado. He visto personas sanar ataques de pánico con las facetas. Y es la misma cosa. En áreas que son muy restringidas. Que provocan miedo enorme, ¿no? No puedo respirar. Así que claro que puedes usar las facetas. Pero es algo difícil. He visto distintos grados de esto. Algunas personas se ponen absolutamente histéricas. Porque es un ataque de pánico. Entonces lo que tienes que hacer es enfocarte hacia adentro. Tienes que respirar. Tienes que atravesar el miedo. Pero no es tan fácil. Llevas foco. Mi cuerpo y mi mente siempre están buscando hacer algo afuera. ¿Qué debo hacer? ¿Unificar o salir a aprovechar? O salir y aprovechar de estar presente. Mi mente y mi cuerpo siempre están buscando algo afuera. ¿Qué deberían hacer? ¿Unificar o ir? No tomo avance de lo que está presente. Absolutamente la segunda opción. Sí. Tal vez te embarazas. Tal vez lo logres. Gracias. Gracias.